¡Buenas tardes! Voy a ir diciéndolo mientras hago algo importante Llevamos el templo del espíritu Y... Es que no puedo hacer todo a la vez Un momento, voy a tocar esta canción Voy a tocarme un temita Y ya está, vale, gente Ahora mismo, ahora mismo Espera, gente, gente Atentos Tin, 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 tin Listo Ahora sí Llevamos el templo del espíritu Pero no podíamos pasar por un lado Porque había un muro Y por otro porque había un agujero muy pequeño Así que Volvimos al pasado cuando éramos niños Para poder pasar Y había una Gerudo Que no le quería jurar lealtad a Ganondorf Porque es un perro Y... ¿Y qué más? Ah, nos pidió que fuéramos dentro del templo Para recuperar los guanteletes de fuerza o algo así Y... Bueno, y que ella pudiese robar el tesoro de ese templo Para vengarse a Ganondorf Pero llegaron unas brujas Conche, su madre Y se la cargaron La absorbieron dentro de las arenas movidizas Así que... Así que bueno Está un poco muerta Se llamaba Naburu Se llamaba Naburu La chica Y... Ahora tenemos los guanteletes para nosotros Eso es el lado bueno, supongo Así que vamos a aprovecharnos para adentrarnos más adelante En el templo del espíritu Mi templo favorito del juego Vamos a ver si he envejecido bien A ver Un, dos, un Tú, tú, tú Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo A ver, a ver, a ver A ver Tú, tú, tú Tú, tú, tú Perfecto Soy un genio Vale, ahora sí Hostia, los bichos Vale Eh... Primero tengo que ir por aquí Antes de ir al templo Porque hay algo que tengo que hacer Pero no me acuerdo Hacia qué dirección era Ahí está Vale, no es una roca Es un... Es un... Es una... Es una grieta, vale ¡Cracazomba! Hostia, por favor Que le dé la explosión Me cago en todo El puto cuervo Tío, me voy a morir, eh Me voy a morir a este paso Las bombas no funcionan ¿Sabes? O sea Bueno, vosotros me entendéis Ojalá tener una magia para cularme, tío O sea, ese... Buah, eso sería la hostia, la verdad Eso sería hasta un témico Vale El granada de la montaña Vamos a ver Señorita Señorita Hay que venir de niño Creo que hay que venir de niño Pues entonces que le den por culo Da igual ¡Ay! 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 Cago en la puta No da igual Ya me acuerdo para la próxima ¿Cuál va a ser la próxima? No lo sé A lo mejor no hay una próxima A ver, vamos a pillar todos los corazones Porque dudo que vuelva a esta sala Honestamente Ah, y si os habéis fijado He empezado el comentario un poquito más calmado Porque voy a tener que grabar como dos horas hoy Hostia Unas caras to... 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 to cerdas Y no quiero quedarme sin aire Porque sabéis que yo soy propenso a quedarme sin aire Muy rápido Así que bueno Yo tengo los guanteletes de fuerza Así que... ¡Ajá! Ahora estoy todo fuerte Bueno, tú puedes, señor bloque Me jodas que voy a estar así media hora, por favor Bueno, el pasillo del lado ya me da una pista, ¿no? De que voy a estar así media hora Que me encanta que si no coges el mapa de niño Te vas a la mierda Literalmente Es como... ¡Ah! ¿No cogiste el mapa? ¿Será que no lo quieres, entonces? Bueno, voy a matar a este bicho No creo que sea necesario matarlo Pero es que a lo mejor lo es ¡Qué hijo de puta! Encima no se puede matar a este ¡Nada, nada! ¡Eh! No tengo... Sí que es necesario matarlo ¡Nada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No lo es Acabo de ver algo arriba ¡Sí! Espérate, ¿qué hago con flechas? Link, ponte, ponte... ¡Ay! Mira, me cago... Me cago... Link ¡Ping! Vale, ¿cuál se abre? Porque como no se abre la que estoy yo ahora ¡Nada! Increíble Espero que sea más de medio segundo Vale No había dicho hey Pero ahora por la puerta con el llave Vale, perfecto Está a punto de decir ¡Hostia! Se parece mucho a la sala Donde tenía que... Tenía que... Que... Que no dejarme atrapar Por las mierdas estas Por las manos Y estaba esperando a que Navi lo dejese Mira Mi mayor placer en esta vida Es que Navi no diga nada Al entrar a una sala Por eso significa que no hay manos De mierda ¡Atácame! ¡Gracias! Vamos a estar así media hora, ¿verdad? Vamos a estar así Pero... Pero... Pero vamos... Vamos a ver Bueno Pues vale A ver La de Zelda siempre me acuerdo Porque pienso Es la más básica posible En realidad es la combinación Menos complicada posible Y tengo razón Vale, esa va a ser la brujula, supongo Como pollas llego ahí ¡Oh, espérate! Sí, lobito Yo te escucho Lobezno Lobezno A chiste de mierda, vale Ahí está Si veo que sea algo de madera Me puedo... Me puedo ganchear Pire, pire, pire Voy a cerrar la ventana Piri, pire Me ha adelantado Me ha adelantado Un microsegundo Ya, ya Tengo que suicidarme, ¿no? Eh, a por cierto Oh, por cierto Se me había olvidado comentarlo Estamos en el mes del terror Hoy es 1 de octubre El día que estoy grabando Y presuntamente subiendo esto Digo presuntamente Porque os recuerdo Que tengo que grabar dos horas Antes de poder meditar Y eso va a ser una mierda Eso sí que me va... Me va... Ah, no Solo había una puerta, creo Vale, sí, vale Es que solo... Era para brújula esto Entonces, ¿pa' qué pollas Es el...? Asumo Asumo que también abre la otra También abrir la otra Espero que también abra la otra Porque... Ah, mira Sí que la abre Pues menos mal que la animación Me enseñe la otra Por favor, vale No hay manos Espero que... En serio Es que odio las manos En serio Está la gente con fetiche de manos Y luego estoy yo Que soy el... El... El odiador de manos Oficial Vale Eh... Voy a intentar llegar a eso Uh... Vamos Perfecto Ha sido todo... Todo de acuerdo A mi plan Que por cierto Tengo que coger esta también Ay, ay, ay Espero que no entre Vale, no entra Perfecto Lo he dicho como muy pensando Que iba a entrar, ¿no? Pero en realidad En realidad Yo estaba pensando Que no iba a entrar Porque digo Es que se están chocando Muy rápido Ay, ay, ay Ah, pero si te ni siquiera llegaba No me jodas Vale, hora de tocar La canción del tiempo De la cual Sé que no me... Ay Vale Vamos rápidamente a mirar Cuál es la canción del tiempo La cual de este juego Es muy inútil O sea Me ponéis bloques Para que la use Pero eso no quita Que sea inútil Vale Tu, tu, tu Vale Entendido A ver Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ahí está Cuando veo que las dos mitas Son iguales Solo me aprendo la primera Es un lifehack Así que bueno A ver, a ver Se abre Se ha puesto Ay Ay Cabrones de mierda Claro, a la mínima que digo Ay Estamos en el mes del terror Claro, ya aprovechan para tulearme Bueno, como voy a decir Estamos en el mes del terror Mi mes favorito No solo es el mes De mi cumpleaños Sino que también Es el mes del terror O sea Youtube se inunda De vídeos de terror Y a mí me flipa eso La verdad O sea, a mí me gustan mucho Los vídeos de terror De Luigi Kid Gaming Porque bueno En realidad Luigi Kid Gaming Sube de terror Todos los días del año Así que Uy No me fío Una mierda Ay No Un like Like No Ya sé Ya lo sé Ya Navi Ay Pero no te transportes a él Mamma pinga Link No, Link Ese Mi escudo se ha ido Espero que no se pueda Pirar en plan Paciente el man Vale, esta Recordad que también Te robaba rupias Oye Devuélveme mi mierda Gracias Nos ha costado 80 pavos El escudo Lo cual no sería para tanto Si me hubiera ampliado La cartera Pero Pero cada vez que me acordaba Era como Nah Antía quiere que me amplíe La cartera Voy a no hacerlo Solo para joderla Así que bueno Lo bueno es que Por ahora Está siendo fácil Me estoy guiando correctamente No sé si al empezar la serie Me guiaba de puta pena Bueno, en realidad Me empecé a guiar mejor Nada más Nada más pasé de De jugar con Teclado A jugar con mando Porque recuerdo que Hasta Del capítulo 1 Hasta la caverna Dos dongos Estaba jugando en ordenador Y sin mando Porque no tenía mando Yo era en plan ¿Otro? No A ver, señorito Usted Usted es un poco Un poco Tragapitos Literalmente Encima te gusta Porque más like, like O sea, aquí ¿Quién polla se llama así? Toma Pero Link ¿Pero cómo está tan duro El pito este? Sois gilipollas ¿Qué me das? Ah, me da mucho dinero A ver, ¿me vas a atacar? Sí Eh, eh Le he dado la R Ah, coño No me he equipado el escudo Coño Yo en plan Estaba pensando Ese jarrón me va a atacar Pero esta vez Por una vez en la vida Me voy a cubrir Le doy a la R Y claro, lo tengo equipado el escudo Es que son gilipollas Estaban compinchados Todo el rato, eh O sea, mira Todo este tipo Estaban compinchados Vale, ¿y qué hay aquí? A unas escaleras Eh Epa, no escucho música De enemigos No será que no hay enemigos Es como mi Mi Hostia Hostia Que oscuro está esto Me cago en Dios Hostia, pero Pero Se ve mucho más oscuro En la pantalla Que estoy mirando yo Para jugar Que en el puto OBS Ole Ya Estamos clarito por aquí Bueno, o sea Para mí esto Que ha aparecido Ahí Ahí Vale, vale Ya Vale, vale, vale Es invisible Es invisible Hostia, que miedo Oh Que mal educado Ay, no Una manita Una manita Para rascarme los huevos Que hijo de puta Pero, a ver Eh Si parases Sería bastante agradable La verdad Ahí está Ahora son invisibles Ay, no Que se vuelven a agrupar Estos serán invisibles También Supongo Así que Vale No, no Quedas uno Así que no te puede Volver a hacer grande Vale, ahí está Ya me puedo quitar La lente El ojo De la verdad Vale A que A que A que ojo Tengo que Que apuntarle No sé Pero para hacerlo En orden Lo haré desde aquí Para que vaya A todos Una vez mínimo Espero que no Espero que darle al incorrecto No spawnen enemigos Vale O sea A ver Yo veo eso Y deduzco Que lo que tengo que hacer Es Vale Me ha dicho que ese no es Y me ha dado un cofre Así que va a haber una trampa Ahí dentro O sea Va a ser uno de estos cofres Que te congelan O algo O sea A ver Voy a hacerlo de aquí atrás Que parece ser más fácil Eh No voy a coger ese cofre Bueno Si que no lo voy a coger Aquí Aquí estoy intentando engañar No, no Ahora si que no lo voy a coger Ahora si que no lo voy a coger O sea Mira eso Es una trampa clarísimamente O sea Era muy obvio Que lo que había que hacer Era darle un sol Con la luz O sea Llamadme señor Señor Cabecín Pero yo creo que era un poco obvio Creo que era un poco obvio Que es uno de estos cofres Que lo Que lo abres y te congelan Esta es una sala Donde ya estuve de niño Ahora Ha cambiado No, no De hecho no No creo que haya estado yo de niño Si no Hoy tengo que llevar la estatua ahí Oh Oh Vale Espérate Mira Llamadme lo que queréis Pero creo que había algo que ver Con las tetas de esta señora No es coña Había algo que hacerle Os lo juro Me suena algo así Os lo juro Vale Esto es para tocar Esto es para tocar la nana de celda Vamos a tocarla Vamos a tocar a esta señora A ver A ver No, pero que hace el link Vale Tampoco me voy a cantar aquí una bachata No me voy a cantar aquí Vamos No me voy a cantar una Una Vale ¿Qué vas a hacer? Ah Con razón Me Como Ah no, no Está a punto de decir Como polla Llego ahí Pero claro Tengo Tengo Ahí está Perfecto Perfecto Vale, esto no puede ser una trampa No me jodas O sea, sería un poco XD la verdad Que esto fuese una trampa Ay, que susto me ha dado Navi Coño En plan Hay un bicho volando ahí De repente Y venía hacia mí Navi, me cago en todo Vale, este es el Pule que resolví cuando era niño Así que como poco Voy a asumir ¿Vale? Voy a asumir Que el que tengo que Que resolver Estará por otro lado Pues no Porque no puedo acceder A ver Voy a cambiarle los ajustes A mí En un momento Le voy a subir el brillo Mientras tanto Mientras camino Vale, tampoco voy a Bueno, le voy a bajar El contraste primero Para que se vea mejor Porque lo tengo muy alto Y ahora sí Le voy a subir el puto brillo Vale, creo que al 60 Está bien Tampoco lo quiero subir mucho Vale, ahora creo que Ya está mejor Ahora ¿Qué hago? Ay ¿Me ha hecho daño? Bueno Ahora sí ¿Dónde Tengo que ir? O sea Hay un Hay un botón ahí Para la estatua Ah No sé por qué He mantenido la dirección Pero bueno A ver Este estatua La voy a tirar Para abajo ¿Vale? Voy a tirar Esta estatua Para abajo A ver Tú puedes link Yo confío Plenamente En tus habilidades Hostia Ahora veo Ahora veo La perfección Las bandas negras Cuando Cuando se Uy Qué más rollo Vale ¿Qué puerta se ha abierto? Se ha abierto Esta de aquí arriba ¿Verdad? Y como pollas Llego yo A la otra Al otro lado Porque no creo Que me interese Venir aquí O sea Perdona que te diga La pregunta sería ¿Hay algo invisible aquí? O soy muy tonto Y hoy no veo la respuesta Ay Me cago en Dios ¿Será lo de las tetas De la señora? Espérate Espérate Tengo una serpiente En la cabeza En el mapa Me marca que el jefe Está detrás de la señora Así que algo Tendré que hacer Llamadme loco Pero le voy a dar Le voy a dar Literalmente Le voy a dar con el gancho A ver qué pasa Tengo una teta A ver Carla No, no Ahí O será darle O será darle Con el sol En el amuleto Hay muchas cosas Que podrían ser Voy a ir por esta puerta Primero Porque a lo mejor No es lo mismo Cuando sea adulto No, creo que no es lo mismo Vale, no No, 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 no No tiene pinta A lo bueno es que Me puedo subir aquí De pana Ahora tengo que volver A hacer toda esta mierda En serio Hostia Vale Pues espérate Ah, no, no Espérate ¿Por qué Porque iba yo a ¿Por qué pollas Iba yo ahora A A encender las antorchas Si claramente Tengo que llevar al sol Lo del sol Estaba la vez anterior Porque fue hace como Dos o tres semanas Que lo grabé Yo recuerdo que tenía que Encender todas las antorchas En este sitio Pero si hay un sol Y una luz Aunque A ver Normalmente suele ser al revés Normalmente es el sol Que hace la luz ¿No? Pero Pero Gente Seguid mi lógica Un momento A ver Yo creo que Esto puede funcionar Yo creo que Mi lógica Por una vez Va a ser útil Para la humanidad Tú puedes Señor sol Todos confiamos en usted Venga ahí A tomar el solecito Bueno no A tomar ¿Qué coño está tomando? Oye es verdad ¿Qué pollas está tomando? Porque él es el sol ¿Qué está tomando? La luna Vale Debería Retirarme De mi carrera Si sigo haciendo Estos chistes De mierda Vale Al parecer Tenemos que pelear otra vez Contra el mano hacha No Aquí no está El mano hacha Miome El mano hacha No me jodas Que he vuelto A la parte Del principio Del templo Pero Cristo bendito ¿Qué es esto? Joder hermano Pues mira Aunque sea Voy a coger Esa pieza de corazón A ver Fin No Fin A ver A ver A ver Fin A ver A ver Oh Ay no se puede Pues ni idea Cómo coger esa No Con No 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 Gracias por ver el video.